Ya va siendo la hora Ven, bailemos en la luna en vez de perseguir el sol Ya mañana es tu ley, ya mañana es tu ley Yo soy tu frío en el verano y tu calor en el invierno Aprovecho el tiempo que esto nunca vuelve, vuelve es el momento, eso es Y sé que mañana puede ser muy tarde Y que tal vez puedas encontrar a alguien, pero qué le vamos a hacer Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé Y sé que mañana puede ser muy tarde Y que tal vez puedas encontrar a alguien, pero qué le vamos a hacer Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé Yo soy lo que buscas y tú lo que soñé Girl, yeah, yeah Y para hacerlo vale la pena Nos podemos aprovechar